La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol nombró a los seis cuartetos arbitrales que se encargarán de impartir justicia para la decimoctava fecha del Campeonato Nacional de la Máxima Categoría. En el caso, el equipo sureño jugarán de visita, por lo que Guadalupe Fútbol Club y el Municipal de Pérez Celedón cerrarán la fecha 18 del certamen el jueves 28 de mayo a las 3 de la tarde. El cuadro guadalupano recibe a los del Sur en el estadio Ladro Zaval Cordero y el cuarteto arbitral estará conformado por Pedro Navarro como central y lo acompañarán en la línea los referis Ricardo Martínez y Josué Mejía, mientras que Brian Cruz será el cuarto árbitro.